Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! No es aficionado al Santos, Aleko Irarragorri lanza controversial mensaje. En una entrevista exclusiva con Luis Jiménez para Multimedios Laguna, Alejandro Irarragorri, que al presidente de Santos Laguna, compartió una profunda reflexión sobre su relación con el club y su particular manera de vivir el fútbol. El directivo dejó en claro que no lo aborda como un aficionado tradicional, sino como alguien que está completamente inmerso en el proyecto institucional desde una perspectiva diferente. Durante la conversación, Irarragorri detalló cómo, a pesar de haber estado vinculado al equipo desde su juventud, su visión siempre ha sido la de alguien que forma parte activa del proceso, y no la de un simple fanático. Yo no soy aficionado, yo nunca fui aficionado, yo viví el fútbol y viví al Santos desde muy pequeño, pero nunca lo viví como un aficionado, lo viví como parte de, comentó Irarragorri, sobrayando que su enfoque ha estado siempre orientado hacia el crecimiento y desarrollo de la institución, con un compromiso que va más allá de la mera pasión para el juego a lo largo de la entrevista. Irarragorri también dejó en claro que su enfoque en el fútbol no es como el de quienes ven, es el deporte solo como una fuente de entretenimiento o ingresos. Para él, el fútbol es una herramienta con el potencial de generar cambios positivos en la vida de las personas, y esa es la motivación que ha guiado su trabajo al frente de Santos Laguna. Yo al fútbol no lo veo como un aficionado, no lo veo como un negocio, lo veo como un vínculo para transformar la vida de las personas. Si se trabaja bien, si se trabaja como una empresa y como una seriedad y una responsabilidad muy grande, no como aficionado, enfatizó. Por otro lado, Nacho Ambris no se siente seguro en Santos Laguna, están casi eliminados. En sus declaraciones postpartido, Ambris comentó, Tan tranquilo o no, los entrenadores nunca están tranquilos, siempre hay cosas que mejorar. ¿Te gustaría que el equipo mostrara la cara un poco más de lo que hizo el primer tiempo contra América? Hoy creo que mejoramos, haciendo alusión a un desempeño irregular en ese torneo. A pesar de las dificultades, el estratega señaló avances en el funcionamiento colectivo, aunque esto no ha sido suficiente para sacar los tres puntos que tanto necesitan. La baja asistencia de 6.000 aficionados en el estadio reflejó el ánimo de los seguidores del equipo, quienes no han visto a su club levantar en lo que va de la apertura 20-24. Ambris fue enfático al agradecer el apoyo de la afición, destacando lo siguiente, La afición merece todo mi respeto, hoy, en martes, me llegan 6.000 personas, no se van contentos a casa porque nos ganamos. Nos quedan partidos donde tenemos que sacar lo más puntos posibles. Estas palabras muestran el respeto y el compromiso del técnico con los aficionados, A pesar de la complicada situación del equipo, Santos Laguna sigue en el fondo de la clasificación con 9 unidades. A 8 puntos de los puestos de play-in, con solo 12 puntos en disputa, los guerreros enfrentan un cierre de torre complicada, donde deberán recibir al Mazatlán FC, visitar a Cruz Azul, jugar en casa contra Chivas y finalmente visitarán Querétaro en el último encuentro. Por último, Jordan Carrillo, tras su lesión, apunta a la titularidad frente al Mazatlán FC. El futbolista mexicano Jordan Carrillo, del Santos Laguna, dentro de la Liga MX, se encuentran al 100% después de su lesión que lo mantuvo fuera de la circulación por algunas semanas, y apunta a la titularidad frente al Mazatlán FC. En la jornada 14 del torneo Apertura 2024, el delantero extremo del equipo de los guerreros, comandado por el director técnico mexicano Ignacio Nacho Ambrés, habló frente a medios de comunicación este jueves, donde fue cuestionado sobre si se encuentra listo para arrancar como titular en la jornada 14. Muy emocionado al haber regresado a la actividad con Santos. En los últimos días de mi recuperación, sentí una desesperación muy grande por volver a jugar. Ya en el terreno de juego me sentí muy bien, ahora a seguir trabajando para estar mejor, señaló el delantero. Jordan Carrillo se dijo muy contento por haber sumado minutos frente al Club Pachuca, ingresando de cambio, por lo que ahora, apunta, va a salir como titular después de la lesión. En un partido de vital importancia para el Santos Laguna frente al Mazatlán FC, de cara a lo que resta de la temporada. Siempre trato de aportar al equipo, soy un jugador que siempre busca ayudar al grupo y aportar mi granito de arena. Quiero que siempre nos salgan bien las cosas, para que eso suceda voy a sumar en lo que pueda. Va a ser un partido fuerte e intenso. Mazatlán FC es buen equipo, pero nosotros nos estamos preparando bien para llegar con todo al encuentro de mañana. Finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.